ahora sí amigos vayan preparando su plantilla vayan haciendo sus fichajes esos que no tienen la cuenta vinculada al facebook vayan vinculandola porque por fin señores ya está súper cerca el dlc 22 así es ya hicieron una publicación en su página oficial de first to game ustedes lo pueden comprobar aquí como estamos viendo todo esto bueno amigos ustedes se van a la página oficial de first to game van a ver le dan aquí en esa rayeta se van a ir en donde dice su ford creo que es donde te vas a la comunidad y todo eso y vamos a traducirlo para que se vea en español ahí lo tenemos nos vamos en comunidad y aquí en la comunidad ahí vemos esto de el dlc aquí no tiene mucho que fue publicado ahí está tiene ocho horas ocho horas el dlc 22 la versión creo que la versión 9.00 pero ustedes lo pueden confirmar con ustedes mismos y también ahí dice que más detalles próximamente ahora sí amigos están listos se vendrán muchas cosas buenas aquí en el canal para eso tienes que estar suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo ninguna novedad del dlc que ya está ahora sí ahora sí por fin ya está próximo a salir suscríbete totalmente gratis y les pido una disculpa por el sonido pero estamos grabando un vídeo rápido estoy en un cuarto aquí en mi trabajo pero bueno me agarró de sorpresa así que de verdad suscríbanse y pronto se vendrán ya esos vídeos del dlc 22 los torneos todo eso para eso suscríbete otra vez amigo nos vemos hasta la próxima deja tu buen me gusta cualquier cosa que vas a estar muy bien enterado ahí estamos amigos esperamos el dlc 22 salga más pronto de lo que queremos y mi cachorro creo que sí le va a imaginar que va a salir este mes de diciembre qué opinan